¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal El día de hoy tengo buenas noticias Porque sé que a muchos de vosotros os gusta este tipo de noticias Y la verdad que yo estoy bastante contento, sinceramente Porque esto me da para comer el día de hoy A ver chicos, os voy a traer noticias frescas y buenas Eh, tenemos que grabar esto rápido porque tengo que hacer directo de... Bueno, en Twitch, que ya sabéis que siempre hacemos directo en Twitch Y llego tarde porque son las 4 y aún no me he puesto a grabar Soy bobo de verdad, bueno, empezaremos a las 5, no pasa nada Pues chicos, la cosa es la siguiente Y es que ya sabéis que en uno de los vídeos pasados Que al final del vídeo, pues básicamente tenéis la recomendación de ese vídeo Básicamente estábamos hablando de los desafíos que vamos a tener este mes Que son dos, que está el delante del Brawl y otro que bueno, que lo podéis ver en el vídeo El delante del Brawl, que os iba a dar una reacción Eh, iba a venir este fin de semana ¿Qué es lo que ha pasado? Pues no tengo ni idea Porque aquí si te metes en Brawl Stars Sale el nuevo desafío de este fin de semana Pero claro, en principio el desafío era el delante del Brawl Que lo vimos en los archivos del juego Que ya os digo, si queréis ver los archivos del juego, veros el vídeo anterior Por lo tanto Me ha... me ha parecido bastante raro Sinceramente Es dentro de dos días Es decir, que es el día 1, ¿no? Si, si hoy es 30, está el 31, pues se vendrá el día 1 Y no sé cuánto tiempo va a tardar, la verdad A ver, vamos a mirarlo todo esto Vale, ojo, porque vas a tener dos desafíos seguidos A lo mejor sí, eh Escuchadme Porque va a durar 24 horas Y el siguiente desafío Es decir, el día 2 Vas a tener el delante de Brawl Ojo, eh Ojo, porque a lo mejor tenemos dos desafíos O sea Sí, dos desafíos seguidos Que sería el día 1 Este que puedes conseguir Entiendo que una reacción Y las gemas Y después El siguiente que será el día 2 Y el día 3 Bueno, aquí vas a leer un poquito Que es lo que pone Ya os digo, no me lo he preparado O sea, hoy es todo improvisado Como si estuviésemos en un directo de Twitch Básicamente, ¿vale? Ahí les pone Llega el desafío totalmente normal Vale, perfecto Gana 9 partidas Y reclama tus recompensas Que pone gemas Ya está, fin No hay más recompensas al parecer Entiendo que será Lo mismo de siempre También te viene oro Te vienen fichas Bueno, etc Eh, juega con amigos Y o usa la opción de buscar un equipo Que eso Que lo utiliza No lo sé Para tener más oportunidades de ganar Bien El desafío solo durará 24 horas Así que aprovechalo Y diviértete Un consejo que os voy a dar Es que no utilicéis La, bueno La opción De busca un equipo ¿Por qué? Sergio Vale, te lo digo Hay una aplicación que se llama Rune Estoy aprovechando para hacer promoción A un programa Digo, perdón A una aplicación La cual no me ha pagado nada Pero sí que saca algún vídeo interesante Por lo tanto Me da igual hacerle promoción Y básicamente es eso, ¿no? Que esa aplicación va bastante bien Porque te mete directamente en voz Con una persona Y bueno, pues ahí podréis buscar Eh, pues vuestro grupo random Con gente que vayáis encontrando En, pues bueno En esa aplicación de llamadas Y de juegos Básicamente Así que nada Yo solamente quería deciros esto Que vamos a tener gemas Totalmente gratuitas En este desafío Y que vamos a tener Doble desafío Que de verdad Pensaba que iba a ser Es que lo digo Me acabo de quedar loco Porque pensaba Que lo iban a sustituir o algo O iban a cambiar la fecha Por eso había hecho Esa presentación Pero es que ahora Que lo acabo de leer Eh, es totalmente distinto Parece que va a ser Como dos desafíos a la vez Una locura, honestamente Así que nada chicos Si os ha gustado el vídeo de hoy Eh, agradecería Que le deis un buen poste arriba Aquí tenéis el vídeo De los otros dos desafíos Que hay ¿Vale? Y nada Nos vemos Hasta la próxima Un besazo a todos Y recordad Que estamos en Twitch Chao Chao